En Broly cerrado, Marcelo Broly no seguirá en la selección uruguaya, el DT campeón del mundo, sub-20 y campeón de la Libertadores se despidió de la AUS. ¿Por qué no sigue? ¿En la cual? ¿Qué pasó? ¿Qué onda, Bolonqui? ¿Qué nos dejó el Nacional Bosta Juniors? Toda la info, la data y el análisis de la Libertadores. Charito hizo un informe especial sobre el Mundial de las Minas. Todo esto y mucho más en un Galaxia que arranca así. La molestia es todo. Una visión crítica del deporte y los deportes de mierda. Junio Riverman, Galaxia. Y estoy hablando con DC y Marvel. Le pedí el contacto al chiquito, al Juli. Sí, sí, sí. Para ser ruleman, que sea un superhéroe. Claro. Que es un ruleman, o sea, tiene forma de ruleman. Tira rulemanes. Y tira rulemanes. Y enfrenta el mal, enfrenta el mal a base de rulemanes. Para salvar a una princesa. Para salvar a una princesa. A veces salvar al planeta. A veces salvar la cena del sábado. Distintas situaciones que un superhéroe se tiene que... Es una buena idea, Julio. Claro, claro. Ya estamos al aire. Claro. Así que nada, estoy en diálogo con eso. A ver. Bueno, ¿qué onda? ¿Venimos ya? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buen mediodía a todos los oyentes y a todas las oyentas de lo que es Galaxia. Buen mediodía para los que están escuchando en vivo. Por MOV, por el Twitch del Camarota, por M24. Y el saludo también para todos los que nos escuchan, nos sintonizan de manera on demand. Que puede ya ser buenas tardes, buenas noches o por qué no muy buena madrugada. Ya son las 13.30 de un viernes que está sacudido por la información, la data, que llega aliada al distanciamiento de la importancia de lo que tiene que ver con lo que es el Chelo Broly, Marcelo Broly, campeón con el seleccionado sub-20. La calle está tomada por este tema, pero no es el único de los que vamos a abordar hoy en Galaxia. ¡Qué triste! Lo saludo a él, a alguien que ya dijo que es triste, pero que tiene conceptos siempre alegres en materia de lo que es el enriquecimiento conceptual, que tiene que ver con la importancia del fútbol y los deportes de mierda. ¡Hola, Fernando Miembro! ¿Cómo estás, Junio Fernando Miembro? Te saluda. Y triste, sí, lo que está pasando con Broly. Después triste también que gente del fútbol, como el presidente de un equipito de Bolivia, pero no importa, los chicos estos de Blooming, por de alguna manera estar en contacto con un empresario que trabaja con un producto como cualquier otro. Porque yo no veo que haya esta persecución a aquellos que trabajan con soja, con trigo. Sí, la verdad que llama la atención, ¿no? Cómo este equipo de Bolivia, el Bloopers, en definitiva, termina de alguna manera involucrado en un hecho que lamentamos, ¿no? Porque vaya, si el fútbol es el lugar apropiado para lo que es lavar su dinero. A ver, también se encuentra con nosotros la importancia de lo que tiene que ver con lo que es la dama del balón pie, la dama del deporte de mierda, alguien que hoy por hoy es mundial femeninóloga de la audiencia de Galaxia. ¡Hola, Chari! ¡Hola, Julio! ¿Cómo estás? Recta final de un mundial de minas que está, que se parte, que se raja. Sí, tengo un informe, lo digo ahora, ¿no? Sí, decilo. El titular, ¿no? Enganchá a la gente, dejála ahí prendida. Mundial femenino. ¡Uh, sí, 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 sí! Ya, gancho, tac, la gente prendida. Dice, Chari va a hablar sobre el particular. También está con nosotros el pasa, pasante, ¿qué haces? ¿Cómo le va, Junio? Nueva alta en Nacional. ¡Opa! Una nueva alta en lo que es Nacional. ¡Qué lástima, digo, porque hubiera sido más... quizás para la llave contrada. Ya vamos a estar hablando, Fernando, sobre este Nacional Opa. ¿Quién es la alta? José Alberti, Junio. José Alberti, socio número 66.412 en esta linda iniciativa que ha tenido Nacional de darle la oportunidad a algunos socios del club. No, Junio, un ex-Emelec. Ex-Emelec, ex-Boston River. ¡Oh, bueno! El jugador que se desempeña, ¿en qué posición pasante? Como volante. Como volante. También conocido como mediocampista, ¿no? Lo que tiene que ver con lo que es... ¡Qué buen informe, Julio! Alberti es el jugador que llega a Nacional y vamos a estar hablando sobre particular. Pero en realidad, hoy la tendencia, si uno va a lo que es hashtag, si uno va al Twitter, Instagram, TikToker, Snapchat, Facebook, en definitiva, todo lo que es red social, si uno va a buscar al fondo de la red social, la tendencia en este momento es la renuncia, el distanciamiento de Marcelo Echelo Broly al frente de la Selección Uruguaya de Fútbol Sub-20. A ver, estamos hablando de un técnico que, en los últimos tres años, fue campeón de la Libertadores con Peñarol. Sub-20. Sub-20. Campeón con el sub, campeón, vicecampeón de América con la Selección Uruguaya y campeón del mundo hace prácticamente que nada con el Sub-20. Entonces es una pérdida importante. ¿Por qué se da esto? Ha escribido una carta Marcelo Broly hablando sobre su distanciamiento. Pero la verdad que duele, ¿no? Que un técnico de este nivel, de este pergamino ya logrado, se vaya de la Selección. La información que manejo yo, vamos a estar repasando lo que dice Marcelo Echelo Broly en su carta, escribida de puño y letra, por él. Para explicar un poco sus razones, lo que yo estoy manejando a nivel de info, que acá ya lo denunciamos, es que la AUF anunció hace más o menos 15 días que iba a haber Mundial Sub-13. Y yo creo que Marcelo Broly dijo, hasta acá llegué. Claro. Porque vos no podés arrancar un proceso de Mundial con una Selección Uruguaya Sub-13. Con chicos escolares, Julio. A ver. Claro, están con el guardapolvo. Con botijas de la moña suelta. Porque una cosa es que vos tenés jugadores Sub-20, que más o menos en una edad difícil lo tenés que apuntalar. Ahora, antes de empezar, si vos tenés una Sub-13, como la AUF impulsó, ¿qué tenía que hacer Broly ahora? ¿Hacer los deberes antes de hacer la práctica? O sea, llegan al Complejo Uruguay Celeste y ¿qué hacen? Primero los deberes tienen que hacer. ¿Y cuánto te queda para la práctica? Enseñarle a dejar la mochilita colgada en el parchero con su nombre. Fernando, ¿sabes lo que es hacer 25 tuppers por día? ¿Para el otro día? ¿25 meriendas para el otro día? El muchacho que cocina. No es vida. El muchacho que cocina de la Selección Guaya de Fútbol. Cauterucho. ¿Ya no sabía qué hacer? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, la nube. Porque además los chicos, ¿viste cómo es nube? De los nubes, las papas fritas. ¿No los sacás? Los cachos. Además tenés que hacerte de payaso para que te coman. Entonces esto molestó a Broly. A mí me dicen desde el riñón de lo que es Broly que esto molestó. La llegada de una selección sub-13 en la que habría que trabajar sobre el particular. ¿Qué ha escribido Broly en materia de lo que es la carta que ya es pública, obviamente, porque la publicó de sus redes sociales? ¿Cómo han cambiado los tipos? La publicó él. La publica él. Antes hacíamos una conferencia de prensa para estas cosas. Y hoy por hoy, ¿cómo ha cambiado todo? El tipo, desde su propia cuenta de I.N.C. Ryan, de Dreader Dad, se comunica con la población y dice Ninguna de las dos partes quería este final. La Copa del Mundo Sub-20 obtenida la entiendo como una oportunidad para establecer una estructura que potencie cada generación. Así empieza la carta de Chelo Broly. Un Chelo Broly que dice que en la tarde de hoy le comuniqué a la AUF mi decisión de no continuar como DT de las elecciones juveniles. Ninguna de las dos partes quería ese final. ¿Dónde hubo fuego, Junio? Pero a ver. Porque capaz que le dice ¿Hay un tercero? Acá la pregunta. A ver, Chosquido, a ver. Chosquido, a ver. Hablemos de fútbol con argumentos. ¿Hay un tercero? A mí me dijeron que vieron a las elecciones juveniles de Perú salir a altas horas de la noche toda despeinada mojado pelo mojado pelo mojado de un hotel reconocido hotel de alta rotatividad salió primero se pide un taxi la asociación juvenil es de Perú y después sale Chelo Broly. A ver, la duda es ¿hay un tercero? ¿Por qué es inevitable que pase esto? Porque parece que la AUF le revisó el teléfono y aparecería un mensaje aparecería parece que porque también a ver, esto habla de una relación tóxica entre la AUF y Broly y Broly le habría revisado y qué encuentra en la importancia de lo que tiene que ver con lo que es las redes sociales de la AUF un mensaje de Peckerman banderita y son dos emojis banderita uruguay berenjena entonces claro ¿cómo no generarse una preocupación? También es cierto que la AUF parece que le encuentran un mensaje privado a una historia que había subido un equipo qatarí habría Broly respondió a eso con puño y gotitas con lo cual Broly no supo explicar no, pero bueno tipee mal tipee mal le dice también se habla de un intercambio de textos estás hecho un camello estás hecho una camella parecería que sería el texto que figuraría no veo la hora de quitarte el velo otro texto que está ahí y en definitiva son trascendidos rumores de los que nos hacemos eco totalmente de manera irresponsable porque lo que importa es la comunicabilidad que la gente tenga algo para charlar para conversar y es desde aquí que tenemos que fogonear esto para que haya intercambio para que haya debate para que haya temas tendencia pero es la vida privada de Broly la vida privada de Broly es una vida que ya no es privada porque es técnico de la sección uruguaya de fútbol entonces con todo derecho nosotros podemos hablar con todo derecho podemos hablar de su intimidad bueno claro de esos mensajes que se habría mandado también con algún club de Arabia entonces eso como el dátil hoy no tiene y ahí está parte de ya no hay se perdió la confianza se puede recuperar bueno se habría hablado de una terapia pareja entre la y Broly para recuperar la confianza perdida porque ya después eso que se rompe es muy difícil y reavivar la pasión pero claro cuando vos sos la Aufi ve su mensaje que dice de Broly le manda a Arabia y dice no veo la hora de subirnos a una alfombra mágica e irnos a la mierda de acá es bravo vos también como Auf pararte ante esa situación y no sentir que bueno que hay un tercero un tercera un tercere la realidad indica que nos quedamos hoy sin técnico de la sub 20 y la realidad indica que por no cuidarlo pero claro pero a ver acá hay una relación tóxica ¿no? hay una relación tóxica de lo que es la Auf con Marcelo ¿quién será el técnico de la selección sub 20? ¿quién anda bien en materia de lo que es guachos guachaje? antes estaba había muchas opciones ahora hay algunas menos y tenemos que salir rápido acá porque es como que ese chiste está dando pero en realidad hay un animador de esos que llevan chicos hay un animador de esos que llevan a Bariloche tiene experiencia está acostumbrado capaz que es lo mejor porque son los que están acostumbrados al trabajo con chicos es una edad difícil donde vos tenés que ir con ellos al boliche estar mirando que no te tomen nada sacarlos en una porque los tenés que dejar vivir también que se tomen un que se den un raquetazito se diviertan un poco pero que también diversión pero claro relajo pero con orden como dicen los chicos de Torquí Bergarabat bueno esa es la realidad un Marcelo Broly que ha rescindido su vínculo con la UF y la UF tendrá que ir por un nuevo técnico de materia de lo que es Sub-20 ahora quiero hablar sobre el juego de la Copa Libertadores que nos dejó en definitiva este empate entre Nacional y Boca 2 a 2 y la consecuente eliminación por penales del elenco tricocoleño primero una certeza muy clara aquello de que la bombonera late la bombonera tiembla es real es un flan la bombonera es un flan si este Nacional le levantó dos veces el partido en la bombonera es porque en realidad este equipo es un flan el de Boca ahora Junio pero hay que decir y Nacional puso sobre el césped toda la subestimación que se generó sobre el particular Fernando y vos fuiste muy contundente pero Junio y lo que terminó pasando fue que se fueron a penales en 180 minutos no le pudieron dar pero Junio pero no se puede pero no puede claro pero si Boca dale hándicap de jugar gran parte del partido con 10 jugadores ¿en qué sentido Fernando? porque yo cuando vi la alineación de Boca veía 11 bueno pero hay alguien ahí que de manera absolutamente imprudente se puso a ver chaquido coincido que este Boca hay mucha inmoralidad cuando uno ve un jugador que usa la camiseta 57 uno dice bueno como han cambiado las cosas en otros tiempos a un jugador así se lo sacrificaban pero por otro lado uno ve un jugador que se calza la 10 con absoluta imprudencia una 10 con una historia la que usó Diego claro y y ves que para controlar con el pecho pegan el pecho cada vez que tocaban el pecho la pelota se iba a 30 metros hacia el otro lado bueno errás un gol debajo de los 3 palos por momentos parecía que al final Cavani fue contratado por Nacional porque si no no se explica a ver no se trata de faltarle el respeto a Cagani no se trata de faltarle el respeto a un ex jugador de fútbol no se trata de faltarle el respeto sino uno analiza lo que en definitiva nos muestra el partido el partido y el desarrollo del mismo es un input y nosotros tenemos que elaborar un output ¿se entiende esto? si, si, junio entonces lo que dice Fernando es toma el input las situaciones del juego que mencionó recién y entrega este output es un ex jugador Edinson Cagani y Boca jugó con 10 pero les parece que no entró en Nacional y Nacional hizo un muy buen planteo porque el Guti el Guti que sabemos que escucha Abuel Axel le mandamos un saludo muy grande lo dejó lo dejó dijo pásense la Cavani por un momento le dijo pásense la Cavani déjenlo libre y ahí Nacional generó liberando un espacio para no marcar a Cavani generó supremacía numérica en sectores de la cancha y logró de alguna manera hacer un gran partido lo de Teresa marcando como lo hemos destacado acá Teresa Fernando una y otra vez hemos dicho este jugador es fundamental para Nacional y hemos dicho incluso en algunos momentos se han dicho eh 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 aflojen no será demasiado junio gente que piensa que vamos prendidos con el futuro pase y hemos dicho y no será el momento de Teresa en la selección uruguaya de fútbol el Marcelo Bielsa y claro nos han dicho eh 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 esperen locos si locos si pero locos por amor al fútbol y a la sabiduría futbolística que nos dijo acá en Teresa hay un jugador de élite y lo veníamos diciendo ¿no? y quedó manifestado plenamente patentizado con el gol que convierte de cabeza un jugador que cuánto mide Fernando y 67 67 pero lo que salta no es impresionante es impresionante el gol que comete y después qué pena lo que pasa con este chico Colo Ramírez ¿no? porque él venía totalmente negado hace el gol del 2 a 2 y después le toca amarrar en la tanda de penaltis una pena lo que pasa es que Chiquito Romero es un arquero hoy con nivel de Juventus Milan Barcelona ese tamaño todo pero mirá qué interesante lo que decís Junio Colo un gol 3 a 1 gol Cavani 0 gol 0 gol o sea que por algo Guti dijo no me traigan este paquete imagínate si Cavani si Cavani hubiera jugado nacional que era lo que muchos hinchas tricocolinos querían y que el Colo Ramírez jugara en boca no te meto esa pero si Cavani hubiera jugado nacional hubiera entrado al lugar de el Colo Ramírez seguramente entonces ya ahí un gol menos un gol menos nacional pero si y además si el lugar de Cavani hubiera ocupado un jugador de fútbol cualquiera un jugador de fútbol por lo menos 3 o 4 jugadas a mí se me ocurren que hubieran terminado un gol de boca 3 a 1 capaz que un 5 a 1 de boca cómodo cómodo es una derrota es una derrota que duele el nacional este 5 a 1 porque por la historia de nacional porque tiene una jerarquía tiene un prestigio ganado en cancha y claro cuando vas a la bombonera y perdés 5 a 1 pero no perdés es bravo seguirá el guti al frente de nacional con ese resultado difícil es un resultado saca técnico mirá lo que te digo es un resultado saca técnico pero están especulando no pasó eso la verdad que bueno es una pena de nacional de una imagen tan magra a nivel futbolístico con momentos de buen juego sí con momentos de aciertos sí pero también con momentos de errores con momentos de carencia de falencia en el segundo gol de boca hay un error en el despeje del Choricastro y sí es una cagada la verdad es un error que termina costándole muy caro nacional sí pero digamos como es si como se había planteado el que estaba ahí para recibir el balón claro era Cavani sí sí ah era el segundo gol de nacional porque Cavani le erraba la pelota descuenta nacional le erraba la pelota y cuando caía sacaba el contragolpe y ahí corría Zavala sí que que emocionante verlo correr a Zavala es 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 Zinedine Zavala qué gran definición ese intento de globo sí que hace por sobre chiquito eh extraordinario realmente sí cómo la coloca equidistante del de un palo sí 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 y del banderín del córner es muy difícil colocarla en el medio claro claro y te digo más por encima del arquero si el arco si el arco si por un error de cálculo de que el diseño de la cancha estuviera más inclinado sobre el córner porque por ahí lo hace con una copa de más y se equivoca era el tercero de nacional ah la colgaba 5 a 3 entonces claro cuando vos te ponés 5 a 3 te entusiasmó te entusiasmó vení con una repuntada y el equipo remonta y la gente alienta y te envalentonás y lo vas a buscar sí sí y lo vas a buscar y ahí es cuando Gutiérrez saca un sabero y pon el otro delantero claro claro suma delantero sí suma gente arriba viejo conocido de boca viejo punto hay una jugada en la que se le tranca el andador sí y no llega a definir no sea ni respeto pero bueno él también cuando entra está como ahí medio perdido porque claro el jugo del boca y ya la memoria ya le empieza a dudar y se vea confundido y ahí viene y le habla no sé qué y él claro no quería llegar a los penales porque si le aguantaba el pañal pero bueno en definitiva lo que termina pasando es este 5 a 3 ¿no? ¿cómo? ¿cómo? claro este 5 a 3 en el que terminaba otro hubiera sido la historia si eso se iba a penales con un gigliote que tenía la jerarquía para patear pero lamentablemente no pasó quedó en un 5 a 3 este resultado global con el que Boca termina pasando adelante en la Copa Libertadores Copa Libertadores que ya no tiene equipos uruguayos es verdad Copa Libertadores que definió ya sus cuartos de final es cierto unos cuartos de final que tiene a 8 equipos todos con presencia uruguaya todos con presencia uruguaya porque por un lado quedó la importancia de lo que tiene que ver con lo que es Racing Boca en Boca está Cavani en Boca está Marentiel en Racing está Martirena el pibe de Liverpool también está Deportivo Pereira que está Rocky Balboa Deportivo Pereira es un cuadro colombiano Deportivo Pereira Pereira pero está confirmado eso está confirmado sí claro contra quién juega Deportivo Pereira pasante contra un equipo que es el Palmeiras en el Palmeiras está Piquirés 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 y del otro lado dice ahí ah quedó pasó 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 y del otro lado está el Olimpia que le ganó el Flamengo sí que me dicen donde está Alejandro Silva y Bastón Olivera también uruguayos ellos y va a jugar contra el Fluminense de Leo Fernández ¿cómo se lo conoce? a ver lo que se sabe ya es que habrá el campeón del Libertadores va a tener un jugador uruguayo o sea que ya Uruguay es campeón de Libertadores otra vez otro año un año más en el que un equipo Uruguay sale campeón de Libertadores porque ya lo acabamos de ver de los ocho equipos que quedan todos con jugadores uruguayos ¿no estaba el Bolívar también? el Bolívar también tiene un equipo uruguayo un jugador uruguayo está el Internacional que tiene el Rojet el Inter de Porto Alegre el Inter de Rojet que juega contra este equipo boliviano que tiene un jugador que no me acuerdo el nombre ahora pero bueno es un jugador uruguayo que es lo más importante de todo Fútbol Bernáculo ¿se fijaron los detalles para las dos primeras fechas del torneo clausura? arranca el torneo clausura ¿este fin de semana? ¿este fin de semana? no, no el otro el fin de semana que viene así que ahí van a estar jugando lamentablemente ya Nacional y Piñarón y Piñarón y Nacional en condición de visitante un arranque que no nos llama la atención de una UF que tiene una política antigrandes marcada flagrancia mediante en el que pretende robar a los dos pero ahí van Nacional y Piñarón a jugar de visitante en la primera fecha buscando hacerse un torneo clausura que los ponga la definición de lo que es el torneo contra quien va a jugar Peñarón y Nacional en esa primera fecha a ver Peñarón el sábado 19 va a jugar en el centenario contra Cerro de visitante en la cancha de Cerro el centenario ya se lo arrancan difícil se lo arrancan complicado y Nacional va a visitar a Liverpool en Belvedere otra vez de visitante en Belvedere para que arrancan los dos visitantes que nefasta la actitud de una tóxica de la que no nos sorprende ya nada pero bueno fin de semana que viene arranca el torneo clausura lo prometido de deuda Chari si claro porque dije que iba a hablar de una cosa que era sorpresa del mundial femenino y es que España y atención España y Suecia ganaron los partidos que tenían que jugar y se van a van a enfrentarse para la semifinal del mundial femenino ya están en la semifinal dos de los cuatro que claro equipos mejores si perfecto del mundo de las mujeres del fútbol definido y y los otros dos van a empezar mañana y quienes son esos que están ahí ahí tenemos a Colombia que nuestro corazoncito está ahí por ser la equipa sudamericana el corazoncito y la navisita Colombia va a jugar mañana a las 7 y media de la mañana con Isla Terra 7 y media Fernando el lindo horario 7 y media para seguir para seguirla y ver Colombia y Inglaterra si querés antes podés ver Australia-Francia a las 4 de la mañana seguimos seguimos de largo Australia-Francia partidazo Fernando partidazo y ahí el que gane Australia-Francia y de Isla Terra-Colombia van a jugar entre sí y el que gane va a ir a jugar con el que gane el España-Francia para jugar entre sí y el que gane con el entre sí va a salir las campeonas completísimo el informe bien para Doña María y Don José y para las otras chicas también lo que es un mundial de minas que venimos informando con tranquilidad con precisión el medio que más ha hablado del mundial femenino es este Galaxia el primer programa deportivo con perspectiva de lo que es género dame un chivo Beto La Casa del Mimo de todo para el mimo remeras a rayas tirados maquillaje y mucho más La Casa del Mimo en su clásica esquina de Llegamos al final de lo que es el Galaxia del día de la fecha les tengo que comunicar una cosa a lo que es la mesa de Galaxia y a lo que es usted y usted voy a tener que salir en unos viajes de negocios voy a tener que ir a hacer algunos negociados vas a introducir al rulemán en algún lado me han nombrado embajador del rulemán y voy a hacer unas negociaciones fuera de fronteras de cara a lo que es el próximo mundial que ya hay que estar vendiendo voy a estar en una negociación así que es lo más probable que en las próximas ediciones me estén escuchando salir desde el exterior voy a estar contando mostrar alguna cosita en redes porque bueno tengo que viajar tomarme lo que es el pájaro de hierro para lo que es volar al antiguo testamento del continente que es Europa te vas a reunir el continente adulto mayor con infantino me voy a reunir con lo que es infantino queremos hablar cosas para lo que tiene que ver con lo que es la copa américa que se nos viene y el mundial que también está a la vuelta de la esquina así que bueno estaremos comunicándonos siempre en galaxia siempre en justicia infinita siempre en m24 les quiero pedir a usted a usted a que se viene el fin de semana último fin de semana sin fútbol uruguayo que trata de llevarla de mejor manera que consuma lo que sea si tiene que ser mundial de las minas que sea mundial de las minas si tiene que ser alguna de las ligas europeas que arranca puede ser también lo que es la nefasta premier lo que es el calcho lo que es el fútbol español que arranca ya este fin de semana con mucha presencia uruguaya el abrazo de gol para la importancia de lo que es usted usted y recuerde que el fútbol es como el ajedrez pero sin los dardos